En la emblemática Escuela Preparatoria Nº 2 se trabaja marchas forzadas para cumplir en tiempo y forma con el nuevo edificio, luego de que sufriera daños considerables tras el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2021, gracias al compromiso del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Dr. José Alfredo Romero Lea, con los alumnos y directivos del plantel educativo. Cambiamos la infraestructura totalmente. Ningún alumno va a estar sin edificio nuevo. Y el año que viene empezarían a derribar el último edificio para que cuando nos vayamos me va a quedar la satisfacción de haber cambiado totalmente la infraestructura de toda la escuela. Fue a una ardua labor de la Ministerio Central, desde Javier que nos apoyó con los otros edificios, hasta el actual rector que nos ha quedado mal. Estamos agradecidos con ellos. Gracias Javier, gracias Olea por apoyarnos tanto y que esta escuela cambie ya. Yo les comenté a sus padres, estos nuevos alumnos de nuevo ingreso, y me comprometí a pesar de todo. Les dije, padres de familia, cuando entren sus hijos, un semestre van a estar en un edificio viejito, pero en el segundo semestre les prometo con Candia que los vamos a estrenar con ustedes. En entrevista, el rector de la Uagro señaló que se ha estado trabajando para mejorar la infraestructura de todas las escuelas que salieron afectadas con el sismo del 19 de septiembre de 2021. Estamos construyendo algunos edificios que fueron dañados por los sismos de septiembre del año pasado. Estamos construyendo aquí en la preparatoria número 2. Estamos construyendo también otro edificio en la Facultad de Ciencias y Tecnologías, la Faciti hoy también. Y en esta parte estamos avanzando en mejorar la infraestructura de nuestra institución para que haya mejores condiciones para los estudios, hacer las gestiones pertinentes. Y en este sentido, pues agradecerle a nuestra gobernadora, a la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, todo su apoyo para que la universidad continúe siempre mejorando en todos sus aspectos, en la infraestructura y en el aspecto académico de investigación. Y además también que la universidad sea un referente social en el estado de Guerrero. La escuela preparatoria número 2 ya cuenta con dos nuevos edificios construidos en el periodo del ex rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, donde actualmente estudian los alumnos de segundo y tercer año. Para Guagro TV Noticias, informa Daniel Albarrán.